Nosotros tenemos un problema, que Lapa no trabaja como debe de ser. Ya tuve el problema en el año 19, se me murieron 80 vacunas. ¿Por qué? Porque vienen dos canales y frente a mi campo pasa un canal. Le explico. Un canal viene de Campo Largo, de Corzuela, de Las Breñas, y el otro viene de Charata, de Pampa, de Las Piedras. Se emboca por la calle, la calle principal de Las Güemes. Ahí ese es el camino principal que vienen los dos canales y cuando llega ahí desemboca a uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que ponerle una botella de un litro, ponerle dos litros de agua. Rebalza, va a rebalsar y rebalsa. En este momento tengo 20 centímetros de agua dentro del canal. Tengo 600, 700 vacunas que no sé qué va a ser de mi vida, porque se me van a morir. Están pisando agua 20 centímetros de agua constantemente en 350 hectáreas. Es un destastre. Si se mantienen los bichos, gracias a que yo tengo un pitlot, y le estoy dando ración de grano con el mixer. Pero lo que es donde se van a echar o donde tienen que dormir, es un destastre. Es todo agua. Es una obra mal hecha, mal hecha, porque el canal tiene que ir de norte a sur. Y cuando llegan el cruce ahí, que vienen dos canales y desemboca en uno solo, que pasa frente a mi campo, el drama es de que va de norte a poniente. Entonces, es un tremendo problema. Por esa es la situación en la cual yo tengo eterno problema con el agua y le digo a la APA y la APA se lavan la mano. Cuando pueden hacer lo que está todo seco, no tienen presupuesto en la provincia. Y cuando lo pueden hacer ahora, por ejemplo, no lo pueden hacer porque hay mucha agua y mucho barro. ¿Qué determinación tomó usted, señor Sartor? Y la determinación que tomé es de que, como no me da bolilla el APA, entonces tuve que agarrar y decir, bueno, yo tengo 350 hectáreas juntas donde van a comer los animales y conviven los animales ahí. Y yo hago algo de pastura. Ahora está un desastre todo. Entonces, ¿sabe qué pasa? De este, pasa el canal, entonces yo agarré una, primeramente agarré una arrocera y le tiré el agua a mi campo, a 50 hectáreas que tengo cruzando la calle. Y después, eso fue la, hace cosas 15 días. Y resulta ser de que la puse a las dos y media del día y a las seis de la tarde, cuando la voy a sacar, tenía más agua que cuando la coloqué. Entonces dije, no, esto no voy a hacer más. Entonces, ¿sabe qué hicimos? No, cortamos el camino. Rompimos el camino y pusimos un rollo de pasto de 500 kilos cada uno en cada cruce para que no se vaya a meter un camión en acoplado o alguien y se lleve por delante el pozo que hicimos que tiene. 60 centímetros, 50 centímetros de profundidad por un metro de ancho. Que corta el camino. Nada más que eso. Y el agua entonces del canal, que tiene 3 metros de boca, 3 metros y medio, más 3 metros de profundidad de agua, me ayuda en un 10% con el mejor de los casos. Y bueno, gente del otro lado dice que tiene la soja y que tiene que cosechar y yo le estoy mandando el agua. No al campo de ellos, sino a mi campo. Ahora, cuando ese mi campo se llene de agua, va a pasar el agua al campo de los vecinos y va a seguir su curso porque su curso es de norte a sur y en este momento va de norte a poniente. Ese es el drama que yo tengo y que la gente no son solidarios, los vecinos. Si no son unos atorrantes sin vergüenza, en la cual no se solidarizan con nadie. Ellos tienen que cosechar las sojas. Yo tengo que cosechar los vacunos. ¿Me entiendes? Entonces, es un drama tremendo. ¿Sus animales cómo se encuentran en este momento? La situación implorable. La situación implorable. Explorable.